Chequen esta entrevista que quedó bien bonita. En la necesidad se conoce la amistad. Familia del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y me encuentro con Kenia Miranda. ¿Cómo estás, Kenia? Ay, muy bien, aquí en el café grabando. Exactamente, y recuerden que lo que pasa en el Dicho se queda en el Dicho, así que el día de hoy vamos a chismear con Kenia acerca de su personaje en este gran capítulo. Tu personaje se llama Kati y resulta ser, familia bonita del Dicho, que Kati vende sus fotos íntimas por internet. ¿Por qué? Pues porque Kati tiene un hijo chiquito de 3, 4 años que tiene que mantener y ella es la forma que encuentra más fácil de pasar tiempo con él, cuidarlo y ganar un poco de dinero. Ok, oye, y por ejemplo, ¿Kati se enfrenta a algún tipo de discriminación, a alguna forma de rechazo por esta profesión? Sí, claro, de hecho a ella no le gusta como tener amigos, ni busca tener un novio o algo así, porque se siente como mal por lo que se dedica, tal vez le da pena. ¿Pero por qué crees que le da pena? Pues porque creo que no es algo bien visto en la sociedad. Oye, ¿y tú qué opinas acerca de esto? ¿Crees que sea un trabajo digno? ¿Crees que no? Cuéntame. Ay, no lo sé, creo que ahora está como muy de moda y yo la verdad no lo juzgo, o sea, creo que está cool, aunque tal vez yo no me atrevería a hacerlo. ¿Por qué? ¿Por el que dirán o porque no estás como en sintonía con esa profesión? Un poco por el que dirán, creo que sí influye y también como, no sé, los papás, ¿sabes? Como el que piensa en tus papás. Es difícil. Ok, oye, por ejemplo, ¿crees que en su lugar tú hubieras hecho las cosas diferente? O sea, me refiero en el lugar de Katy donde tiene que mantener un hijo, ¿qué hubieras hecho tú de diferente? Sí, creo que tal vez hubiera buscado otro tipo de trabajo, yo, pero no juzgo a Katy. O sea, creo que tienen sus razones y ella lo ve como algo digno, aunque después ya busca hacer otras cosas. Exactamente, no les vamos a decir, familia bonita del dicho, pero ¿sabes qué? Yo siento que hacer esto en comunión con tu cuerpo, porque tú quieres, sin que te estén obligando, no está mal. Lo malo es cuando de repente ya te vuelves víctima de explotación sexual, que esto más o menos podría pasar en este capítulo, no les vamos a decir como familia bonita del dicho, pero ¿qué le dirías a las niñas para que tuvieran cuidado en internet y evitaran ser víctimas de estas situaciones? Pues creo que sí hay que tener mucho cuidado con quien hablan, asegurarse de que esa persona es real y también pues si se van a dedicar a hacer este tipo de cosas, que sea algo que sepan que de las redes no se borra jamás. O sea, que sepan que lo pueden bajar y entonces estar conscientes de lo que van a subir, porque puede que siempre esté ahí. Ok, me parece muy bien. Entonces hay que tener cuidado, familia bonita del dicho, con lo que hacemos todo tiene consecuencias y algunas veces lo que publicamos ya es para siempre. Entonces hay que tener mucho cuidado y sobre todo tener este sentido de alerta ante el posible peligro de encontrarnos con alguien en internet que dice ser alguien y que no sea. Que es fake. Que es fake. Quería muchísimas gracias por estar con nosotros, te queremos mucho, familia del dicho, los queremos mucho, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el café más famoso en México. ¡Gracias!